Se trata de una situación real. Un chico que aparca coches acude a un bar buscando cambio, pero lo que recibe del camarero es esta respuesta. El vídeo se grabó fuera de Andalucía y nos lo mandó un espectador de nuestro programa para denunciar esta situación racista. Queremos comprobar cómo reaccionarán los andaluces ante una situación similar y para ello vamos a grabar nuestra cámara oculta contando con dos actores. Soy Diego, soy actor. Hoy interpreto a un camarero racista. Para esta cámara oculta contamos con la colaboración de Sar. El interpretará a un chico senegalés que, como él, llegó a España en patera. Estamos aquí para mejorar nuestra vida, para ayudar a la familia. Y aquí, porque hay mucha gente, se cree que nosotros hemos venido aquí para quitar el trabajo. Nosotros no estamos aquí por eso. Estamos aquí para mejorar la vida, como todos los demás. Lo trata bien. Vamos a comprobar cómo reaccionan los andaluces que presencien esta situación. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Billete de repente, por favor. Pero bueno, pero vamos, pero ¿qué quieres? ¿Tú qué te crees? Yo soy un banco y estoy aquí para cambiarte. Sar llega a la barra con las monedas preguntando si pueden cambiárselas por un billete. El camarero empieza su retahíla. Este señor de marrón se queda pendiente de la situación. 20 euros, por favor. 20 euros. Claro, claro. ¿Y dónde lo declaras tú? ¿Dónde lo declaras? ¿Y eso dónde lo declaras tú? ¿Tú qué tienes? ¿Una licencia para vender pañuelos o qué? El señor de marrón alerta de la situación al resto de la mesa. Todos se quedan pendientes. Estoy harto ya de los moros, de los negros, de los rumanos. ¿Se atreverá alguien a decirle algo a nuestro actor? Estoy harto ya de los moros, de los negros, de los rumanos, de los turcos. Que no pagáis ni impuestos ni nada y aquí estáis todos los días. El señor de marrón se levanta y se dirige a los actores. Tú lo que tienes es muy poca vergüenza, hombre. Conta quinte, ¿qué eres? Conta quinte. Yo vendo pañuelos. Ayer, hoy, vente, quiero billetes. Estás puesto al lado. ¿Le atienden algo al señor? ¿Le atienden algo? ¿Le falta algo? Venga. ¿Le falta algo al señor? Sí, una cervecita. Ahora mismo lo ponemos. Y cuando nuestro falso camarero se marcha con las monedas para poner la bebida al señor del polo marrón. Hola, amigo. ¿Qué te pasa? Yo quiero que me cambie un billete de 20. Un billete. Yo tengo moneda, quiero un billete que me cambie algo. ¿Y no te lo cambias? Yo soy de Senegal, mando dinero, ayudo a mi mujer para yo vender pañuelos. ¿Y no te lo cambias? Yo le da... ¿Por qué no le has dicho que no me ganas? Bueno, no te has pesado mucho, pero... El camarero llega con la bebida, pero no trae el billete. ¿Billete, por favor? Sí. Ah, muchas gracias. Vamos a ver, que te voy a decir una cosa. Tú tienes licencia para vender esto y para cobrar... El señor de marrón vuelve a la barra para ver qué ocurre. ¿Qué problema hay con los muchachos? Pues nada, ni que no hay problema, a ver. Que no pagan impuestos ni nada y que vienen todos los días, que me tiran hasta los c*** ya, esta gente todos los días aquí y viniendo. A mí claro que me molesta, no me va a molestar el chiquillo y a ti, ¿por qué me molesta? Porque no pagan impuestos, no pagan impuestos. Yo quiero ayudar a mi familia, yo mando a mi mujer. Yo ayer y hoy me vendo pañuelos para ayudar a mi mujer. ¿Qué le paga de ayudar? No me ha dado, no me ha dado. ¿Te has dado el dinero ya? No, 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 no. Ya el dinero lo he pedido. Yo le he dado, de manera, quiero billetes. ¿Qué pasa? Que le ha dado dinero el chaval para que le cambie el billete y no se lo cambia. El señor de marrón le cuenta a sus amigos qué está pasando. Y este señor de azul también se suma a la defensa de nuestro actor. Pero bueno, no puedes tratarlo como una persona normal, no lo puedes tratar como un ser humano. No, no lo estás tratando como un ser humano. No lo estás tratando. ¿Ha visto por aquí? Trátalo como un ser humano, ¿qué? Trátalo como un ser humano. Que también tiene derecho la persona a vivir. ¿Pero cómo? Que no lo estoy dudando. Y además, él no paga impuestos, no es igual que yo. Yo pago los impuestos, yo estoy aquí. Yo quiero solo mi billete, mi cándido, por favor. Pedimos al actor que siga tensando la situación. Dale 15 euros, 15 euros, dale. Mira, te voy a dar 15, tú más a 20. Venga, venga, venga. ¿Qué vamos? Que es de vergüenza en los tiempos que vivimos que tengamos que escuchar estas cosas. En los tiempos que vivimos tengamos que escuchar estas cosas. Los señores están muy indignados. Pero, ¿cómo reaccionarán cuando se entere que el camarero le ha dado 15 euros en lugar de los 20 que tenía que darle? Yo te he dado 20. Yo, madre, yo... Quillo, que te lo he blanqueado. Yo te he dado 20. Te lo he blanqueado, te lo he blanqueado, para que no se toque. Quillo, vamos a ver que te ha dado 20 euros. Yo te he dado 20. No me veis, estos son 15 euros. Nosotros pagamos, nosotros pagamos impuestos. No me veis, tú quién eres, tú quién eres. Yo, yo, ¿qué voy a hacer? Un ciudadano español, igual que eres tú, igual que este señor. Bueno, para notar 20 euros. Es un año que te ha dado 20 euros. Bueno, un año que te ha dado 20 euros. Un año que te lo he dado 5 euros de impuestos. ¿Qué 5 euros de impuestos? Que le de los 20 euros, hombre. Que te tiene que dar el precio. Es habitado por aquí. El señor de marrón pregunta por el dueño del bar, Pero el de la camiseta azul quiere llamar a la policía. ¿De qué? ¿Vamos a llamar a la policía ahora mismo? ¿Vamos a llamar a la policía? ¿Vamos a llamar a la policía ahora mismo? Pero miren qué hace el señor de marrón. Le da 20 euros de su bolsillo al chico inmigrante. Toma, toma. Yo no quiero problemas, no quiero problemas. Nuestro actor se marcha del bar con su billete y nosotros salimos para decirle a estos señores que son unas personas maravillosas. Vosotros sois unas personas maravillosas. ¿Tú has sido el primero que te has dado cuenta o que te has acercado a él? ¿Cómo lo has vivido? Yo de verdad que es que estaba ahí tranquilamente tomándome una cervecilla y la verdad que he escuchado a Artipeo este y me he sentido indignado, vamos, indignado en los tiempos que he estado. De verdad, que no sé, el muchacho ha venido aquí tan normal, educado tranquilamente y la verdad que no sé, no sé lo que me ha entrado por el cuerpo. Esto ha sido el primero que le has dicho, trátalo como a una persona. Claro. ¿Qué es lo que te estaba doliendo de esta situación? Bueno, yo era una indignación tan grande de decir, pero vamos a ver, ¿qué estás hablando? Es que es un ser humano igual que tú y ¿cómo puedes tratarlo así? Pues ya está, pues al final salta uno. Muchísimas gracias a los dos por ser un ejemplo de lo que hay que hacer en un caso así. Son los dos maravillosos, muchas gracias. Me he quitado hasta las ganas de comer, me cago en la mano. Estos señores son maravillosos, como lo fueron muchas de las personas que reaccionaron cuando presenciaron esta situación durante la grabación de nuestra cámara oculta. Pero ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. El camarero empieza a increpar a nuestro actor. ¿Me puedes dar un poco de agua, por favor? ¿Un poco de agua? No quiero una Coca-Cola ni una cercita. ¿Pero cambia billete de 20, por favor? La pareja se queda mirando fijamente a los actores. Aquí lo que venía a España, aprovecharse de España, así nos va. Y después todos los privilegios para los que vienen de por ahí. ¿A que venís a cobrar una ayudita? ¿A qué? ¿Cómo has venido tú aquí? ¿Cómo has llegado tú aquí? Yo, Patira, Senegal. ¿Patera, Senegal ha venido? ¿Patera, el agua? ¿Y por qué no te has quedado en tu barrio allí mejor, tío? ¡Qué fuerte, tío! ¿Eh? Y así estar allí en tu país mejor que aquí. Yo quiero ganar dinero para mi familia. ¿Quiere ganar dinero, pero si no paga impuestos? ¿Cómo vamos a tener que pagar a luz? Por favor, quiero billete, por favor. Ah, billete. Después te traerá a toda tu familia para acá, ¿verdad? Claro. Y así estamos, que nos están invadiendo. Nos están invadiendo, y es que los españoles somos los que pagamos todo. El chico de la gorra ya ha escuchado suficiente, y se levanta. Por favor, quiero billete. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa con mí? ¿Con qué va a pasar, no? ¿Con qué pasa con él? Estoy jazgo que vienen todos los días aquí a pedir agua, a traer. Yo vengo a España para ayudar a mi familia. ¿Pero cuánto falta? Quiero cambiar billete, vente. Y miren lo que hace a continuación. El chico de la gorra. Espérate. Vamos a ver, con los... Con los... Con los... Vamos a ver. Se dirige a su mesa y busca el billete que necesita nuestro actor. Él le cambia el dinero. Pero es que no... Vamos a ver. Es que es lógico, ¿no? Que bueno, respeto, respeto lo estamos teniendo. Lo único que le está diciendo, lo único que le está diciendo, yo le estoy hablando a este hombre. Bien, perfectamente. El camarero aprovecha que la pareja está en la barra, contando las monedas del actor, para tensar más la situación. Todos vienen igual, todos vienen igual. Vamos, es que todos vienen aquí a ver que si agua, que si esto, a chupar el bote. ¿Qué está haciendo su trabajo? Hombre, pero cómo es su trabajo. Pero paga impuestos. ¿Qué paga impuestos? No pasa nada que se está vendiendo el panuelo. ¿Qué tal impuesto? Pero tú conoces... Gracias. El primero que son extranjeros, que te tienen que hablar bien del extranjero. Pero bueno, yo no estoy hablando malamente de los extranjeros. No, la gente que se está vendiendo. ¿Eso qué? ¿De qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Vamos a ver. Yo no estoy hablando mal de los extranjeros. Estoy hablando mal del que no paga impuestos. Tú has visto que te vas a llevar muchachos, y que aquí ha cruzado patera, y aquí tiene que mandar dinero a su familia. ¿Y por qué no se queda en su país? ¿Cómo que tiene que quedar en su país? Y mientras la señora se encara con el camarero, mire lo que pregunta a nuestro actor, el chico de la gorra. ¿Ha comido? Comido, ahora voy. Tengo hambre, tengo hambre. ¿Hombre? 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 ¿Es dinero para mi familia? No tengo para... ¿De bien? ¿Se está aquí? ¿Eso? Le invita a comer. ¿Una Coca-Cola? No tengo dinero para... ¿Eso es para mi familia? No, ¿a qué quiere tomar? Le voy a comer. Muchas gracias. Siéntate, siéntate a comer. Pero el actor que hace de camarero no está por la labor. No quiere atender a inmigrantes sin papeles. Con esto es lo que conseguimos de mañana se le tiene esto. Ah, hombre, ¿qué podemos conseguir? Mañana te vas a venir tú con todo. Chico, ¿qué pasa? Que está aquí en los hermanos, en los extranjeros. ¿Qué pasa con los extranjeros? Cada vez que venga yo y vea a una persona lechada así, a este hombre, o al que sea, lo vaya a tratar, mejor que me trate a él. O sea, a mí o a cualquier persona de aquí. ¿Qué vergüenza? 20 veces. ¿Qué vergüenza? Porque sea de otro país o lo que sea, es una persona igual que tú, igual que yo igual que todo el mundo. Pero tú, ¿qué pasa? ¿Que trabajas en una ONG o qué? Abbas al favor, abbas a dónde está el guía. Pero que venís de una ONG, abbas a dónde está el guía. Que esto es un negocio. Sí, pero venía aquí. Yo tengo dos negocios. Bueno, pues si tienes dos negocios. A mí cada vez que me llega una persona que no puede ni comer ni tiene para beber. ¿Qué quieres? ¿Por lo que le haga falta? Claro. Lo que le haga falta. Son míos los negocios. Mira, chico, una cosa por la, porfa. Una cosa por la. Es que, vamos, esto es increíble. Es que al final, al final se nos llena esto. Nosotros tenemos derecho. ¿Sí, que nos llena de qué? Pero, chico, ¿que te llena de qué? ¿De qué te llena de qué? ¿De qué estás diciendo que te va a llenar? ¿De qué te va a llenar? No, 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 no. Tenemos derecho de admisión. Eso es. ¿Pero de qué te va a llenar? ¿De qué? Pero personas que vienen a pagar, ¿de qué te va a llenar? ¿Te va a traer una primera o algo? ¿De qué te va a llenar? Vamos a ver, usted entiende que aquí hay de todo tipo de clientes. Nosotros no queremos que haya... ¿No quiere? ¿Entonces sabe qué va a hacer? Pues cerra tu puerta y quédate en tu casa. No, pero yo es que tenemos derecho de admisión. No, tenemos derecho de admisión. ¿Tienes derecho de quedarte en tu casa encerrado? Mira, usted no entiende que con lo que hacéis, así viene tanta gente a España, que no cabemos. Ustedes no entienden esto. Con lo que hacéis, así estamos haciendo que vengan las pateras. Que pasen las cosas que pasan. Mira, mira, mira. Porque le hace falta en su país. Caballero. Le hace falta comer. Aquí si te falta de comer, te tienes que emigrar. ¿Y eso qué tiene que hacer? Claro, igualmente aquí tiene la gente que no se iba para Alemania. ¿O qué pasa? O que tenía ahí la gente que los echaba. Nosotros íbamos a Alemania con contrato. Yo debería abrirme eso. ¿Tú qué me ibas a decir? ¿Qué me ibas a decir? ¿Tienes contrato? ¿Cómo? Claro. ¿Tienes personal quien sea? Claro. Yo me encargaré yo de ofrecerle un contrato. En el momento de que pueda ir. Yo me enteré de que estas personas necesitan un trabajo. Lo busquen. ¿Tú le vas a dar un contrato a este hombre? Yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar si me das trabajo. Pero si yo no soy el que te va a dar trabajo. No, no. ¿En qué quieres trabajar tú? Pero no queda ahí la cosa. El chico de la gorra está dispuesto a ayudar a nuestro actor. Y le ofrece trabajo. ¿De qué estás buscando tu trabajo? Yo soy camarero. ¿Sabes camarero? Yo sabes camarero. ¿Quieres trabajar en el campo? ¿Campo también? ¿Quieres trabajar en el campo? ¿Tampo también? Sí, pero al final lo que estás haciendo es que te pierdas el panuelo. ¿Vas a trabajar conmigo en el campo, en el campo dicho? Lo mejor es que se marche. Yo necesito el dinero de trabajo. Este hombre no se va a ir de aquí a este con los papás. Siéntate al cabo, vamos a comer. Gracias. Y le ha pedido una Coca-Cola también. Eres muy buena persona conmigo. Contigo y con la Alcalá Falca. ¿Cómo te llamas? Sayang. Yo, ¿cómo estás? Yo soy senegal. Un placer. Yo árabe. ¿Musseman? Bueno, mi madre y yo árabe. Muy bien. Mira lo que tú quieras y pide lo que tú quieras, tío. Le ha cambiado el dinero, le ha ofrecido trabajo y le invita a comer. Es maravilloso. Y salimos a decírselo. Le vas a dar de comer porque eres una persona maravillosa. Ha tenido en todo momento cuidado en que él no le falte de nada. Le has dado el dinero cambiado, pero le has dado más dinero, además. He visto que tengo. Sí, sí. Porque yo le he dado el dinero. En la manera de... Veinte. Veinte.